Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Estamos en un nuevo diario de turismo, un nuevo programa, ya hemos pasado el programa 300, la verdad que lo hemos pasado muy, pero muy bien, hemos disfrutado mucho la semana pasada en esta emisión que hemos hecho en el hotel NH Collection, allí en el centro de la ciudad de Buenos Aires, con muchos amigos, con muchos invitados. Estamos en pleno fin de año, estamos en Navidad, estamos en el momento de celebración y siempre estamos aquí en el programa con información, con todo lo que acontece en la actividad turística nacional e internacional y por supuesto con las noticias destacadas como cada semana. En el diario de turismo te contamos las noticias destacadas de la semana. Bueno, estuvieron presentes la semana pasada en nuestro programa 300 la gente de Bahía Príncipe, la gente de Tubi Revenue con Pablo Diz, Bahía Príncipe estuvo Natalí Romano, también en Ocean Marketing Mariana Guerra, de Tour España estuvo Gisela Gallego, Javier Pedernera y el intendente de Merlo, Juan Álvarez Pinto, estuvo la gente de NTG con Guillermo Tapia, la gente de Rodicio Campo con Patricio Gató, Piamonte con Leonardo Ligioti y Leandro Tartara, Sky Arline con Nicolás Di Maio, La Devi con Alberto Sánchez Lavalle, Daily News Travel con Héctor Medina, perfil con la gente de Ariel Ferrero, Host News estuvo Elena Magdalena. Bueno, a todos ellos muchísimas gracias por haber participado del programa. Estuvimos la semana pasada también en la presentación de Villa de Merlo, que se realizó en el Congreso en esto de la nueva alternativa turística de 100 opciones, un lugar que presentó el intendente Juan Álvarez Pinto. También en miércoles por la noche, después del programa 300 del diario de turismo, estuvimos en la presentación de Sky en el Palacio Horragio, la cena de la asesión de hoteles de turismo, allí en el Hotel Panamericano, el lunes anterior en el Four Seasons, en la presentación de fin de año de Sky, y el martes pasado también en lo que fue el evento de FEGRA de fin de año. Tenemos algunas informaciones para este fin de año. En noviembre pasaron 3.311.928 pasajeros por los 35 aeropuertos de la Concesión de Aeropuertos Argentina 2000, lo que marcó un crecimiento del 6,12% respecto al mismo mes del 2018. Los viajeros domésticos sumaron un alza del 9,15% gracias a las nuevas compañías que operan en el interior del país, mientras que los internacionales tuvieron una leve baja del 0,6%. El Palomar está en el quinto opuesto entre los aeropuertos con mayor tráfico de la concesión. Formos, Avarilo, Cheguazú, Salta tuvieron un importante desempeño en el mes de noviembre. Iberostar mejora su oferta en República Dominicana con la apertura de un nuevo hotel 5 estrellas, tras un exhaustivo trabajo de renovación, las cadenas hoteleras reabren Iberostar Selection Bávaro. Además, inaugura dentro del resort un nuevo hotel 5 estrellas, el Coral Level Iberostar Selection Bávaro, que ofrece una experiencia premium para adultos dentro del mismo complejo. La nueva apertura y la reforma del hotel están en línea con la filosofía de turismo sostenible de la compañía, con instalaciones que incluyen fuentes de osmosis y habitaciones completamente libres de plástico de un solo uso. En el mes de diciembre, el programa sustentable implementado por Iguazú Gran Hotel, obtuvo la certificación de oro en el programa Hoteles Más Verdes, que otorga la Asociación de Hoteles de Turismo, HT, de la Argentina. Solo 11 establecimientos del país ostentan dicho nivel avanzado de reconocimiento. Las últimas dos, Barceló Hotel Group, abrió su nuevo hotel en Maya Riviera el domingo 15 de este mes. Un establecimiento solo para adultos de 850 habitaciones que se une a las 5 ya existentes. Una inversión de más de 250 millones de dólares será el único que permita a sus clientes usar todas las instalaciones del resort. Más de 25 restaurantes, 20 bares, 14 piscinas, parque acuático, amplios y modernos spa, con gimnasio, una bolera, una pista de patinaje, discoteca, centros comerciales. Para congresos y convenciones e incentivos, el hotel contará con el Barceló Maya Arena, el mayor y más moderno centro de convenciones de la Riviera Maya, con capacidad para 8.000 personas. La última, Copa Airlines, celebra sus 20 años conectando a los argentinos con el continente americano. La aerolínea panameña comenzó a operar en el país en 1999, con cuatro frecuencias semanales. Desde Ezeiza, vuela actualmente las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, Salta, completando un total de cinco ciudades que conecta con el continente americano de manera rápida y eficiente a través del JAP de las Américas, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumén, en Panamá. www.eldiariodeturismo.com.ar Y comentamos hace unos días que estuvimos, bueno, en la presentación de IHG en la gala donde hemos tenido nuevamente un galardón por medio de la cadena Intercontinental y también en el recorrido que estuvimos haciendo en México el primer día, apenas llegamos de Buenos Aires y aterrizamos en Ciudad de México, tuvimos oportunidad de realizar una excursión por medio de la gente de Mexitur y por supuesto también los representantes aquí en Argentina de Promóveres que nos invitaron a realizar una experiencia, una excursión que realizamos en este caso a Teotihuacán y también a la iglesia de Guadalupe. Bueno, hemos corrido un poquito porque, bueno, llegamos a las 7 del aeropuerto de Ciudad de México y posteriormente, 8 y media, estuvimos dentro de todo el caos de tránsito de la Ciudad de México, tuvimos la posibilidad de estar en la Plaza de la Revolución, tuvimos la posibilidad de tomar allí la excursión, bueno, un bus muy bueno, muy prolijo, con un gran servicio, con una dedicación especial del personal a cargo, tuvimos con Eduardo, el guía, realmente una muy buena experiencia porque alguien que tiene mucha pasión por su trabajo y que contando la historia de cada segmento del recorrido que hemos hecho, con mucho conocimiento y atento a cada inquietud de los pasajeros. Información sobre cada lugar donde transitamos, después visitamos Teotihuacán, estuvimos también conociendo una zona, digamos, del lugar donde hay, digamos, merchandising y productos para comprar que genera allí una cooperativa solidaria y realmente con muy buen material y con materiales de calidad y con garantía. Estuvimos también conociendo los templos del Sol y la Luna, la calle de los muertos que los conecta, sensaciones especiales que surgen de conocer este lugar tan trascendental para la cultura y la vida mexicana, lo que decíamos de la cooperativa de artesanos que realizan trabajos extraordinarios a partir de materias primas autóctonas como el Magüey para celebrar el pulque que es una bebida prehispánica, pudimos degustarla de la misma forma que el mezcal y el tequila que elaboran allí. También se brindó información sobre oxidiana, un componente que utilizan para producir herramientas, hachas, máscaras, espejos. Bueno, algunas de las imágenes las estamos pasando ahora en este momento en ecomedios.com. La última escala del recorrido del día, la visita fue a la iglesia de Guadalupe, realmente imponente, majestuosa, la iglesia más importante de América Latina, donde conviven cinco iglesias en el lugar, entre las que está la más nueva que fue construida en dos años y la antigua que en este tiempo comentan que se va hundiendo, pero bueno, es realmente un lugar para conocer y para disfrutar. La nueva iglesia tiene algunas particularidades, como el hecho de tener banderas de toda América y una construcción en el techo similar a un panal de abejas que simboliza que Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, es la reina. Bueno, realmente un momento fantástico que hemos disfrutado en todo un día de actividad allí en Ciudad de México con la gente de Mexitur y con Promóveres, que son quienes lo representan aquí en nuestro país. Gran trabajo hacen ellos y han tenido la posibilidad de invitarnos a esta fantástica experiencia. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCES. www.uces.edu.ar Se vienen las vacaciones, hay lugares mágicos. ¿Ya pensaste dónde podés ir? Este verano aprovechá los precios mágicos de Chevalier y viajá a Villa General Belgrano. Comprá ahora tus pasajes, congelá el precio y pagalos desde 12 cuotas sin interés de 160 pesos. Acercate a un punto de venta o ingresá en www.nuevachevalier.com y ponele magia a tus vacaciones. Un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles & Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. ¿Viajas a Europa? Madrid es arte. Madrid es gastronomía, tapas, terrazas. Madrid es moda. Madrid es el calor de España, siempre dispuesta a recibirte con los brazos abiertos. Descubrí todo lo que incluye Stop Power Hola Madrid en Iberia.com. Iberia. Cada día es el primer día. En el diario de turismo te brindamos las informaciones más relevantes del transporte turístico. Volvemos, estamos aquí en el aire de Ecomedios AM1220, programa 301, aquí en plena Navidad. Bueno, y vamos a estar hablando una nota que realizamos hace unos días, en fin de la semana pasada, con la gente de Sky Airlines, con esta posibilidad de conocer todas las novedades que viene realizando la aerolínea chilena, que venimos desde el comienzo de las actividades aquí en Argentina, haciendo, digamos, un seguimiento, difundiendo todas las novedades que vienen realizando. Y en este último tiempo, puntualmente, se vienen dando noticias realmente muy, pero muy importantes. Estuvimos hace poquito también en las presentaciones que han realizado de fin de año con los medios de prensa y también con los tour operadores y con las agencias. Y realmente lo que vienen generando es una actividad y unas novedades muy, pero muy interesantes. Y por fuera de Sudamérica, que era, digamos, el lugar donde se venían desarrollando hasta el momento. Vamos a estar en comunicación con Estefano De Luca, que es subgerente de ventas de Sky Airlines, que nos contaba todas estas novedades aquí en el Diario de Turismo, en el aire de Ecomedios AM1220. ¿Cómo estás, Francisco? Muchas gracias por la invitación. De verdad, creo que es un súper buen momento para poder contarles en qué está Sky, todo lo que tiene que ver con la región, con Argentina, con nuestro plan de expansión. Así que creo que se vienen buenos tiempos para el turismo en general. Teníamos ganas de hacer esta nota, como decíamos cuando realizaron aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la presentación en UADE, que ya teníamos unos cuantos temas, pero bueno, en este tiempo se fueron generando muchísimo más. Vamos a empezar un poco por las dos últimas, que realmente son muy, pero muy importantes para todo lo que es el turismo de Chile, pero fundamentalmente para el turismo sudamericano, como esto de la incorporación de las nuevas aeronaves, de última tecnología y sumado a eso ya hay un nuevo destino, en este caso por fuera de Sudamérica. Correcto. Sí, como tú señalas, hace poquito que nuestro CEO, Holger, sorprendió a todos, sorprendió a la industria, con este anuncio de que Sky pone una orden bastante cercana por 10 de estos aviones de largo alcance, Airbus 321, que justamente nos permiten alcanzar destinos un poquito más lejos, así que nos pone súper contentos, porque así podemos ponerle acelerador a este plan de expansión, que bueno, hace ya varios años comenzó en Chile, se expandió a Argentina, luego a Perú, y ahora muy contentos de poder decir que se expande incluso fuera del continente. Y la segunda noticia que tú señalas tiene que ver con eso, y es que hemos anunciado hace pocos días que vamos a operar el primer vuelo desde Lima hacia Cancún, en formato low cost, que es nuestro sello, y que permitirá a muchas personas poder conocer estas encantadoras playas a una tarifa muy, muy conveniente. Sky tiene una característica que la ha mostrado en todo este último tiempo, ha tenido un crecimiento realmente importante en los últimos años, después de haber cambiado el formato de empresa, y con un desarrollo que lo hemos hablado con el CIO cuando estuvo aquí en Buenos Aires, con un formato pensado y con cada paso dado de manera consciente. Así es. Eso es parte del aprendizaje que hemos desarrollado en estos años, de habernos transformado de una aerolínea tradicional a una aerolínea low cost. Por lo tanto, es por un lado un beneficio y también una responsabilidad, porque tenemos que ser consistentes con la estrategia que hemos decidido desplegar en la región, y eso beneficia directamente a los pasajeros, porque mantenemos las tarifas que son entre un 50% hasta un 30% más bajas con respecto a la industria, y trutas como estas, como Cancún, como las nuevas que se vienen también para adelante, mantienen este formato y seguiremos siendo consistentes con nuestros pasajeros para que puedan viajar pagando mucho, mucho menos. Y en este caso, lo que vos hablabas recién de las tarifas low cost, también está el concepto que cada pasajero contrate el pasaje por lo que va a utilizar y no por lo que no va a utilizar. Correcto. Uno de nuestros pilares justamente es que el pasajero pueda elegir cómo quiere viajar. Hemos diseñado tarifas, tenemos por ejemplo familias de tarifa, que hemos también diseñado mirando cómo se comporta el pasajero y entendiendo cuáles son las reales necesidades que tiene al momento de viajar y cuáles son cosas que nada más se han venido trasladando por los años pero que no generan un valor a los pasajeros solamente a un costo. Así que tenemos diferentes tipos de tarifas. Tenemos la tarifa cero, que es una tarifa para viajes más bien cortos y de maletas ligeras, cierto que uno viaja con un bolso de mano. Solamente el asiento asignado de forma aleatoria. Luego tenemos una tarifa que se llama plus, que incluye ya un equipaje en bodega y un equipaje en cabina para viajes un poquito más largos. Y luego una tarifa full, que ha sido una tarifa muy bien recibida por las agencias, por ejemplo, por las empresas, porque además de lo anterior, incluye un equipaje adicional y también cambios nunca antes vistos en la industria. Por ejemplo, cambiar el nombre, cambiar el vuelo. Cosas que son totalmente disruptivas, pero que sí son beneficiosas para el cliente final. Totalmente. Y que ustedes han sido pioneros en todo este tipo de novedades y de creatividad en cuanto a que el pasajero tenga su mejor experiencia. Y entrando un poco en la historia de los últimos tiempos, recordamos que han tenido, digamos, un desarrollo muy importante desde hace muchísimos años, como un vuelo de cabotaje dentro de Chile. Después vinieron a Argentina. Están volando a distintos destinos, a distintas ciudades de las más importantes de nuestro país. Después pasaron por Perú. Y en Perú, no hace tanto tiempo, la novedad que no solo vuelan de manera internacional, sino que han generado un nuevo hub. Correcto. Era uno de los desafíos que nuestro CEO, Holger, tenía ya en perspectiva hace un par de años. Quería que ya en el 2019, Sky estuviera posicionado en un segundo país con una base de operaciones. Y hoy, ya seis, siete meses, es una realidad. Hemos logrado batir incluso nuestros propios récords en términos de en qué posición queríamos estar en Perú volando vuelos domésticos. Ya somos la tercera aerolínea que más pasajeros movilizó, por ejemplo, en el mes de agosto a septiembre. Así que estamos súper contentos porque hemos descubierto un Perú rico en destinos, rico en demanda, con mucho potencial de crecimiento y con una población que tiene muchas ganas de volar más, de dejar, por ejemplo, otros medios de transporte más caros, más largos y menos seguros y subirse a nuestras flotas renovadas en Perú anunciando cada vez más nuevas rutas. Por ejemplo, también anunciamos hace muy poco a la apertura de dos rutas adicionales. Ya llevamos 12 rutas domésticas en Perú en lo que va el año 2019. Y aparte del trabajo, digamos, operativo que vienen realizando en el país y en tan poco tiempo, la verdad que es realmente increíble. Y otro de los destinos que fueron sumando paulatinamente y ahora van a tener operación de manera continua es Brasil porque habían empezado por lo que eran destinos de playa de manera temporal y en época de verano, pero ahora también tienen Río de Janeiro y San Pablo como destinos para todo el año. Correcto. Sí, generalmente lo que nuestro modelo apunta es a crear destinos, a poder construir una demanda constante en el tiempo. Y Brasil, que lo conocemos todos, ¿cierto? Por ser un destino de playa, de vacaciones. En el caso de Chile, Perú y Argentina, les encanta visitar Brasil para eso, para vacacionar. Ya con dos años de operación, quisimos aventurarnos a poner operaciones regulares, como tú indicas, durante todo el año. Y estamos muy contentos porque ha sido una decisión muy buena y la gente ha respondido a eso. Es capaz de viajar en temporada baja, por ejemplo, que son beneficios del low cost, beneficios del viaje en avión en general, pero que la gente no estaba muy convencida. Solamente viajaba en alta temporada, de repente pagaba un poco más. Y este año hemos visto que mucha gente viaja en temporada baja y eso nos ha permitido mantener una operación regular, diaria, a Río de Janeiro, a San Pablo. Ahora estamos aumentando las frecuencias a Río de San Pablo y abriendo, explorando una ruta nueva como la de Salvador de Bahía, tradicionalmente a Frenópolis, que volamos cada año. Así que estamos muy contentos. Uno puede imaginar cómo es la aerolínea a partir de dos datos, dos informaciones, en relación a cómo trabaja Sky Airline con el tema de puntualidad y por ser reconocida ya desde hace algunos años y cada una de las temporadas como la mejor low cost de Sudamérica. Sí, son resultados. Son premios que Sky ha sabido ganarse justamente por la manera en la que estamos haciendo las cosas. Creo que es un reconocimiento que viene de la mano de este modelo, de ser consistente con la propuesta de valor y es el súper ordenado, serio, en nuestra operación. Y como bien dices tú, ya por cuarta vez hemos recibido un premio de SkyTracks y en este año en particular como la mejor aerolínea low cost de Sudamérica. Y nos pone muy contentos porque no solamente lo decimos nosotros, sino que en todo el mundo no está un premio que se maneja de manera no regional ni local, sino que global. Que nos reconozcan de esa manera es algo muy bueno y como también señalas en términos de puntualidad, también hemos sido reconocidos como la aerolínea más puntual. Entonces, son cosas que vienen como resultado de un montón de otras iniciativas a nivel de compañía. Totalmente. Por otro lado, uno de los temas que hemos hablado en su momento con Holger Polman cuando estuvo aquí en la ciudad de Buenos Aires, que es un tema que me parece que potenciaría aún más el desarrollo de Sky de manera particular y de las aerolíneas de Sudamérica de manera general, es el tema de la reducción de tasas regionales que le vendría también para que los sudamericanos podamos volar un poco más, ¿no? Y ese es un tema, Francisco, que en general Holger te ha empujado bastante desde que comenzamos con este cambio de modelo porque en particular era un gasto y sigue siendo, ¿no? Un gasto bastante oculto en la tarifa que muchas veces los pasajeros piensan que la aerolínea es con la que se queda el dinero, ¿cierto? de las tasas de embarque y ha sido un poquito un trabajo de hormiga para transparentar que solamente la aerolínea es quien recauda esos impuestos y tasas y luego son los gobiernos quienes la administran, o sea, la aerolínea no hace usufructo de ese dinero. Entonces entender que muchas veces y en nuestro caso nos pasaba bastante con las rutas internacionales que la tarifa que nosotros cobramos era mucho más baja que las tasas de embarque que el mismo gobierno impone a estos viajes. Entonces había una diferencia clara y se empezó a notar y el efecto ha sido paulatino. En Chile, por ejemplo, ya vamos por la tercera reducción en algunos meses más seguramente de las tasas de embarque, pero aún queda bastante trabajo. Argentina, Uruguay, son países que tienen tasas de embarque bastante altas por solo el promedio de la región. Entonces, me imagino que con también la llegada de nuevos actores low cost que hemos impulsado nosotros, eso va a pasar en los próximos años. Hay mucho dinero que se puede reducir de costos innecesarios y de optimizaciones que los aeropuertos y gobiernos pueden hacer para que realmente el precio final sea un precio justo al momento de viajar. Totalmente. Bueno, y hablábamos de destinos internacionales, hablábamos de Brasil recién también, hablábamos de Cancún, lo que comentábamos como la última novedad, también vuelven a volar a Montevideo y eso también es una muy buena noticia. ¿Qué se viene, Estefano, en los próximos tiempos que tienen ya planeado los próximos destinos internacionales? Estamos trabajando para eso, Francisco, y creo que las noticias más esperanzadoras al respecto son las nuevas adquisiciones que estamos anunciando, las aberturas de Brasil, ¿cierto? Estamos con este mensaje más bien regional, creo que Sky es un Sky distinto en este año 2019, creo que hemos aprendido mucho y nos hemos aventurado gracias también a las diferencias de los mismos pasajeros que nos permiten aumentar nuestro alcance y las noticias van a llegar, van a llegar y creo que sería bueno más adelante en cuanto la anunciemos poder visitar seguramente cada uno de nuestros países los que estamos volando, y anunciarlas de forma oportuna, solamente adelantar que vamos a permitir que muchas, muchas personas conozcan nuevos destinos y los que ya vuelan sigan volando aún más. Cumplimos ya nueve años volando desde Argentina y esperamos que el flujo entre ambos países pueda volver a los flujos normales, hemos visto una baja en estos últimos meses, pero confiamos en que va a aumentar el viaje de turismo, ¿cierto? El viaje de turismo deportivo que nos ha explorado, por ejemplo, las compras que también mueven bastante, pero sobre todo que las personas tengan también esa seguridad de que van a estar pagando siempre una tarifa justa para subirse a un avión. Estefano, bueno, muchísimas gracias por el contacto con nosotros aquí en el diario de turismo. La verdad que fue un placer poder realizar esta nota y bueno, seguramente durante el 2020 nos estaremos encontrando y actualizando toda la información de Sky. Muchas gracias. Seguro, gracias a ti, un gusto. Un saludo, gracias. Bueno, la nota que escuchamos con Estefano De Luca, subgerente de ventas de Sky Airlines, bueno, y esto que contaba también del tema compras, Chile ha devaluado también después de muchísimos años y hoy ya es interesante que los argentinos puedan ir a Chile y hacer compras de electrónica o de ropa, o sea, volvimos a lo que había pasado hace tres o cuatro años atrás, bueno, con esta fluctuación económica en Argentina y en este caso en Chile también. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios mil dos 20 El comandante y la tripulación le agradecen que se suscriba al newsletter del diario de turismo. Allí recibirá las noticias más destacadas, la revista digital mensual, podrá escuchar los programas radiales y participar de los concursos con triple chance sumándose al Facebook y al Twitter. Volvemos, estamos en el aire de Ecomedios, estamos en AM1220 en ecomedios.com Se viene una temporada, estamos a pasitos nada más de la temporada de verano y bueno, vamos a estar hablando con la gente de Nuevo Echevalier que tiene muy, pero muy buenas propuestas para este verano, obviamente para todo el año, pero en el verano se viene recargado. Estamos con Mauro Labusta, jefe de marketing de Nuevo Echevalier a quien le agradecemos el contacto. Mauro, ¿cómo estás? Hola Francisco, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien, muchas gracias por atendernos. Un placer. Bueno, y se vienen con precios mágicos, esto digamos, sumado al muy buen servicio y la cantidad de destinos que tiene Echevalier. Sí, sí, por suerte, como dijiste, estamos a pasitos que en realidad esos pasitos son muy cortitos porque ya para las fiestas todos nuestros servicios salen prácticamente llenos en todos los lugares del país. la gente tiene ganas de viajar, tiene ganas de compartir con la familia, así que, por suerte, a priori viene siendo por el momento una buena temporada. Esperamos que acompañe, esperamos que acompañe todo enero y febrero, pero como dijiste, hay mucha variedad de destinos, muchas propuestas que tenemos, así que estamos muy contentos con lo que se viene. Y es muy interesante, digamos, puntualmente para este verano, la idea, digamos, que los viajeros argentinos recorran y conozcan la Argentina con tantas alternativas que hay en todo el país y, bueno, en esto que ustedes apoyan desde el lado de poder tener 12 cuotas, de poder tener promociones, eso hace que la gente pueda cortar un poquito de tanto estrés anual y disfrutar unas vacaciones. Totalmente, vos lo dijiste, el año fue durísimo para todos los argentinos y no hay nada mejor que un viaje o que sea corto, largo, en familia, con amigos, lo importante es poder desestresarse un poco, poder viajar y como dijiste, tenemos 12 cuotas sin interés con cualquier tarjeta, también incorporamos al club personal dentro de nuestros beneficios para los que tienen club personal tengan descuento y vos dijiste, nombraste algo que es súper importante, yo era la empresa que más destinos tiene y turísticos más todavía, vos pueden viajar a Mendoza, pueden viajar a San Rafael, pueden viajar a Mar del Plata, a Costa Chica, San Clemente, San Bernardo, Villa Gesell, Córdoba, Carlos Papo, hoy puedo estar nombrándote un montón de servicios y no solamente de Buenos Aires, sino en cualquier lugar ahora lanzamos un servicio nuevo de Rosario en directo a Minas Clavero y a Merlo, que es nuevo, estamos apostando en nuevos servicios para que la gente pueda tener conexión directa, acordémonos que el micro es la principal fuente de conexión en todo el país y también lo es durante el verano. Fundamental es eso, porque el tema es que, digamos, siempre están, en otros casos, va, digamos, el tema del transporte va entrando, desapareciendo, volviendo, pero los micros siempre están. mira, pasa el tiempo, siempre se habla de los nuevos medios de transporte y demás, pero el micro es el único que pasa por más de 1.400 localidades en todo el país y Chabalé cubre 700 localidades en todo el país. O sea, nosotros conectamos a la Argentina y la conectamos todo el año y nosotros la conectamos todo el año y nosotros también lo hacemos en verano, que es, digamos, cuando más se trabaja, pero también lo hacemos durante todo el año cuando viaja poca gente. El micro siempre está. Totalmente. Y hablando un poco de lo que comentabas recién de promociones y de lo que vienen generando en este tiempo, hay varias promociones, digamos, como vos decías recién, conectando distintos lugares de la Argentina, no solo pasando por Buenos Aires. No, a ver, lo importante es que la persona que elige viajar no tenga que ser en conexión en Buenos Aires, nada más, porque ya tenemos directamente de acuerdo a plan Plata, de Rosario a Merlo, ya Buenos Aires se está dejando de ser el punto exclusivo paso para hacer también desde cada provincia, desde cada localidad puedan viajar. Como decimos, tenemos promociones de precios con cuota, incluye también 12 cuotas de interés o precios bajísimos para que puedan, de cualquier lugar con la familia puedan viajar. Porque hoy, ¿cuál es el problema? Es, somos cuatro, ¿cómo hacemos para viajar? Bueno, en la Mar del Plata tenés cuatro por dos. Totalmente. Lo importante es que nosotros queremos que la gente viaje. Acá leemos alguna de las que tenemos, por ejemplo, que ustedes están promocionando junto a Fátima Flores como imagen de marca de Nueva Chevalier. Buenos Aires, San Nicolás, 12 cuotas de 43 pesos. Exacto. Buenos Aires, Pergamino, 12 cuotas de 42 pesos. Buenos Aires, Río Cuarto, 12 cuotas de 101. Después tenemos, por ejemplo, de Florencio Varela a Resistencia, mirá que buena combinación, 12 cuotas de 201. De Buenos Aires, Acura Brochero, 12 cuotas de 154. Bueno, un montón de Córdoba a La Rioja, 67 pesos cada una de las 12 cuotas. Bueno, un montón de alternativas. Tenemos desde Córdoba, Catamarca, Catamarca, Tucumán. Metiéndose en la web, también, el origen donde eligen, van a poder ver que casi todos los servicios tienen precios especiales. Obviamente son con cupos de butacas, pero si con más tiempo de anticipación compran, más descuento van a tener. Y te tiro una primicia que acabamos de cerrar. Bien. Las personas que viajan a Villa Carlos Paz de cualquier lugar del país presentando el boleto de Chevalier en la boletería de cualquier teatro tienen 25% de descuento para la escuela del teatro. Muy bien. Muy bueno eso. Lo único que hay que hacer es presentar el boleto, van a la boletería, presentan el boleto de Chevalier, le hacen el 25% de cualquier teatro en Villa Carlos Paz. Excelente. Muy bueno. Y te tiro un agregado más, vamos a estar lanzando la semana que viene, hay que estar atento en las redes sociales, un sorteo que es para cuatro personas con hotel, boliche y viaje, obviamente, y teatro incluido para una persona de tres amigos. Bien completo. Eso es trabajo de marketing, ¿eh? Se hace lo que se puede. A ver, lo más importante es que la gente participe y queremos regalarle algo y queremos que lo disfrute con las personas que más tiene. Nada más que un buen destino turístico en este caso que es Carlos Paz que tiene todo, tiene desde el teatro, tiene el lago, tiene boliche, tiene gastronomía, tiene excelentes hoteles, es así que queremos que queremos arrasajarlo de esa manera, toda la gente que nos sigue y nos banca todo el año, ¿no? Y viaja cuando viaja a lugares, es increíble que viajen a lugares como, me retratan todo el año, me retratan todas las semanas, si se hace perdón, tenemos que mimarla de alguna manera, van a Córdoba todo el año, toda la semana, bueno, mimámosla de alguna manera, viene el mismo, queremos darle. Gran trabajo en eso. Y Mauro, también están a la venta los paquetes de rock en Varadero para el mes de febrero. Exacto, somos nuevamente, somos sponsor del rock en Varadero, hemos lanzado ya, como dijiste vos, la semana pasada la venta de pasaje y pasaje más centrada para cualquiera de los tres días del festival, se hace en Varadero en el fin de semana en el largo de febrero. Lo único que puedo a toda la audiencia recomendar es que lo compren con tiempo, son cupos limitados, son excelentes precios, no lo van a tener que es el precio de lanzamiento y después se termina muy rápido y se lo aprovechan en 12 cuotas sin interés también, tienen la posibilidad con todas las tarjetas, así que aprovechar que el que le gusta el rock es una excelente opción. Excelente, y hablabas recién de 15% del club personal, también macro tres cuotas sin interés, naranja 10% más seis cuotas sin interés y también se viene un evento especial con el recital de Coti que también incluyen las entradas. También, mirá, dijiste un montón de cosas que uno las da por hecho, pero como dijiste, tenemos la mejor financiación y no es porque queremos darle la mayor cantidad de opciones a nuestros pasajeros. Tenemos a Coti, tenemos a Coti que somos sponsor del recital más importante de su carrera que es un recital federal que va a dar en el luna, que hay paquetes de todo el país que es el pasaje más la entrada, tenemos el precio de lanzamiento, la idea es poder mantener lo máximo posible, así que recomendamos que también lo compren a que hay fanáticos de Coti que ya lo compren, salen de las diferentes localidades, de la terminal y los dejan en la puerta de luna y cuando termina el recital de vuelta hacia las localidades, excelente, 12 cuotas sin interés también y lo que nombraste el club personal que lo lanzamos hace también hace menos de 10 días, todos los que tienen el club personal pidiendo el código en los servicios adheridos pueden tener un 15% de descuento. Buenísimo. Bueno, gran trabajo con, digamos, promociones para la gente y para que la gente pueda disfrutar y bajar un poquito un cambio de tanto estrés. Mauro, un placer como siempre tenerte aquí en el diario de turismo. No, Francisco, el placer es mío y como siempre le deseamos unas felices fiestas, y unas grandes gracias a todos. Muchas gracias, un abrazo grande. Un abrazo grande. Mauro Labusta, jefe de marketing y publicidad de Nueva Chevalier, bueno, contando de todas estas propuestas y promociones que tiene para disfrutar la temporada de verano y Chevalier también está durante todo el año, durante todas las rutas del país. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810. 122 4656. Howard Johnson makes you feel at home. Se vienen las vacaciones, hay lugares mágicos. ¿Ya pensaste dónde podés ir? Este verano aprovechá los precios mágicos de Chevalier y viajá a Villa General Belgrano. Comprá ahora tus pasajes, congelá el precio y pagalos desde 12 cuotas sin interés de 134 pesos. Acércate a un punto de venta o ingresá en www.nuevachevalier.com y ponele magia a tus vacaciones. Un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles IberoStar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos IberoStar Hoteles & Resorts aún mejor de lo que cuentan. Carreras de grado, carreras de posgrado, educación a distancia, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. www.uses.edu.ar Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila. ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija. ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app de Universal Assistance. Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad. Cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone. Solicita asistencia estés donde estés vía chat o utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo las 24 horas con profesionales de primer nivel. Descargate nuestra app y llévanos con vos. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. En el Ecomedios AM1220 tenemos promociones para el programa de hoy. No pierdas más tiempo. Con Plusmar podés comprar tus pasajes online. Ingresá en www.plusmar.com.ar compras rápido, fácil, cómodo, seguro. Elegí tu próximo destino. Plusmar más de 40 años viajando con vos. En la fábrica encontrar productos con un sabor diferente para disfrutar en familia, con amigos, siempre ricos y frescos. Entérate más promociones en www.lafabrica.com.ar o llamando al 0810-222-8333. La fábrica compartía algo rico. Cov es un grill compacto, portátil, versátil y muy eficiente en el uso de la energía que complementa el estilo de los amantes de la vida al aire libre y también de los grandes anfitriones de la casa. La carne queda igual que en una parrilla tradicional. En 15 minutos están hechas las brasas, fácil de usar, de lavar, liviana, portátil, de acero inoxidable, sin humo, ideal para balcones, eficiente en el uso del carbón con un puñado de cocinar dos o tres horas. Podés adquirirla en tienda online.com www.covgrill.com.ar y en COV dos veces con velarga con envíos gratis a todo el país en el showroom también de Domingo Faustino Sarmiento 34, 84 olivos y en los locales de la Vaca Tuerta especialistas en parrilla. Bueno, Francisco, todo tiene un final decía la canción así que bueno te quiero agradecer a vos y a la audiencia también después de mucho tiempo los cinco años que compartimos no voy a estar más en el diario pero como siempre cerca tuyo profesionalmente y deseando que este medio siga creciendo y lo mejor para la audiencia para vos para tu familia en el año que comienza. Un placer Javi y bueno siempre están las puertas abiertas absolutamente para todo así que la verdad que fue un placer haber compartido este tiempo. Como dice el dicho el que se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen. Tenemos información en este caso promociones de Paladini lanza su jamón cocido reducido en sodio un nuevo producto que brinda a los consumidores que buscan una alimentación equilibrada una nueva alternativa Paladini constantemente busca innovar en esta oportunidad un 30% menos de sodio que el jamón clásico es pionera en la reducción voluntaria de sodio en todos los productos desde 2012 el Departamento de Investigación y Desarrollo de la Compañía trabajó en el desarrollo de nuevas fórmulas para la reducción de sodio está disponible en dos presentaciones la pieza de 4 kilos y medio y el pack feteado de envasado al vacío por 150 gramos esto es el nuevo jamón cocido de Paladini reducido en sodio volvemos y estuvimos la semana pasada en el día viernes que convocaron a una conferencia de prensa de manera urgente por todo esto que está aconteciendo con el 30% con relación al dólar y a la venta de pasajes paquetes y compras con tarjetas de crédito en el exterior estuvimos con la gente de FAEBIT hizo una locución Gustavo Jani su presidente y también estaban los distintos integrantes de la comisión directiva de FAEBIT bueno contando particularidades sobre esta resolución y el pensamiento que tiene la federación sobre esta cuestión y el pedido hacia las agencias de viaje bueno las agencias de viaje en su mayoría pequeñas y medianas empresas que con este tipo de resoluciones pueden tener alguna complicación en cuanto a lo laboral y en cuanto al desarrollo operativo así que vemos el video que filmamos en la conferencia de prensa que realizó Gustavo Jani presidente de FAEBIT junto a su comisión directiva nos vemos de la CAC que me acompañe lo llamé ayer y le pedí enseguida se puso a total disposición para los que estamos en esto siempre que trabajamos bien en equipo a los presidentes de las otras instituciones que me han llamado también para acompañar a todo el equipo del comité ejecutivo de la comisión directiva de la federación que ayer estuvimos hasta largas horas de la noche trabajando y con los dirigentes del interior mediante teléfonos y whatsapp y vamos a llevar un poco de nuestra opinión y de luz al tema del proyecto lo primero y principal es destacar que las agencias de viajes la federación el sector del turismo que me toca representar vamos a acompañar y estamos de acuerdo en que se tomen las medidas necesarias para que Argentina salga de la crisis en la que está de que se reactive el país de una vez por todas con lo cual y dejarlo claro porque lo he escuchado nosotros no estamos en contra de la ley de emergencia si son los pasos que hay que tomar para que nuestro país salga adelante estamos de acuerdo que se tomen lo único que estamos pidiendo es que así como está en los artículos que refieren a las agencias de viajes el perjuicio puede ser mucho más grande que la solución y lo que estamos pidiendo es que se revean ciertos puntos que podamos trabajarlos y opinar y también estamos pidiendo que podamos participar de la implementación lo que estamos muy preocupados es que la forma en que se determine la implementación sin la opinión de los que conocemos los funcionamientos internos de las agencias sea aún más perjudicial para las agencias nuestro sector como muchos saben está compuesto por más de 5.600 agencias que emplean alrededor de 25.000 personas y estamos hablando de que en su 90% somos pymes y micropymes aparte del empleo que generamos estamos hablando de casi 20.000 empresarios pymes porque están los dueños están su familia su familia directa que también trabaja dentro de las estructuras de las agencias que estas medidas así como están tomadas no sólo perjudican al emisivo sino que van a terminar perjudicando al receptivo internacional porque las compañías aéreas vienen llenas pero necesitan salir llenas también porque no viven de una sola pata sino de las dos ya con la devaluación en una medida en la medida interanual habíamos perdido de noviembre a noviembre un 10,3% de asientos internacionales entendemos que esta medida va a empezar a potenciar eso a que crezca la caída fuerte del emisivo que veníamos registrando ahora los números técnicos los va a dar nuestro economista Pablo Singerman pero veníamos alrededor de un 38% de caída del emisivo en estas devaluaciones y creemos que eso también se va a acentuar si no cambian estas medidas y lo otro importante es que las agencias de viajes argentinas facturamos en Argentina damos trabajo en Argentina y esta medida nos está igualando con plataformas del exterior que no tributan en Argentina que no dan empleo argentino y por eso es que también establecemos y decimos que se va a afectar el empleo si no conseguimos que cambien alguna de estas medidas ¿qué es lo que estamos pidiendo? sería muy fácil pedir que nos saquen el 30% ¿sabes? eso sería la parte más fácil pero no es lo que vamos a pedir ¿sí? más allá de que es lo que nos gustaría entendemos que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo por el país y lo vamos a acompañar lo que estamos pidiendo es una licuota diferenciada a las compras con tarjeta de crédito en el extranjero que si nos permita diferenciarnos de todas las plataformas y demás que venden y pagamos en el extranjero ¿sí? para que las agencias puedan vender desde acá con esa licuota diferenciada también le pedimos al Banco Central que de una vez por todas y seriamente reveamos el cálculo del MULC ¿sí? ahora Pablo lo va a mostrar en las diapositivas porque de una vez por todas a la gente le tiene que quedar claro que ni Netflix ni Spotify ni Amazon ¿sí? son turismo ¿sí? y cuando se mide la balanza todo lo que es estas plataformas pagos suscripciones juegos todo está metido dentro de la categoría turismo y no es turismo ¿sí? entonces lo que le pedimos es que revean la forma de medir el MULC porque nos está perjudicando de los números que están tirando de déficit de la balanza solo el 26% es turismo el resto son todas estas cosas que estamos nombrando y creemos que se va a empezar a dejar de demonizar que toda la salida es turismo porque no es así el turismo veníamos hablando que es uno de los principales generadores de divisas en el sector bien entendemos que la caída también de frecuencias de butacas de turistas extranjeros aparte de todo el perjudicio que va a generar va a dejar de generar divisas al país y eso también es perjudicial o sea lo que intentamos arreglar por un lado lo vamos a generar de pérdida por el otro con lo cual con esta medida que si no se revee vamos a tener también este problema este dejar de generar divisas para el país que hoy entendemos que se toma esta medida exclusivamente para volver a tener dólares y que lo entendemos pero es muy importante que nos escuchen y nos dejen este explicarles estas cosas que yo estoy diciendo porque el perjudicio viene desde los dos lados ya entonces insisto y es lo que quiero que por ahí queden acompañamos todo lo que sea necesario ¿sí? para que el país salga adelante estamos trabajando codo a codo con el Ministerio de Turismo para entender que todas estas medidas salgan para adelante pero necesitamos que por lo menos los puntos que refieren las agencias de viaje sean muy ligerados ¿sí? porque el perjuicio laboral puede ser muy importante escuchamos la palabra de Gustavo Jani presidente de FAEBIT sobre la postura de la federación ante esta situación económica y el tema y el perjuicio a las agencias de viaje bueno hace unos días como comentamos estuvo el encuentro de municipios turísticos en Catamarca escuchamos a Pablo Esguvini y las conclusiones el presidente de la red federal de municipios escuchamos las conclusiones de este encuentro que se realizó hace muy poquitos días la segunda buena práctica estuvo a cargo de Villa Carlos Paz que contó bueno como a través de un área de eventos de turismo coordinan todos los eventos que hay durante el año ya sean culturales que son la mayoría deportivos que también tienen un buen caudal de salud y le ofrecen a las personas que vienen a visitar a través de eventos deportivos eventos culturales y congresos y convenciones alternativas para que puedan disfrutar de una estadía más prolongada en la localidad y puedan realizar actividades que les causen satisfacción estuvo muy buena la buena práctica generó un intercambio interesante entre los municipios así como también la buena práctica de Villa General Belgrano que presentó el sistema de indicadores de sustentabilidad en donde dividido en tres ámbitos lo social o sociocultural lo ambiental y lo económico se desarrolló una batería de indicadores que actúa como un tablero de comando de un destino turístico y que tiene una estadística pormenorizada actual y veraz para mejorar la toma de decisiones también se presentó herramientas de marketing digital a través de un caso práctico en donde los municipios ya han experimentado mucho los tips y sobre todo lo que se presentó en este caso es una agencia publicitaria que mostró los beneficios de pautar en redes sociales siempre hablamos de la parte orgánica de las redes y en este caso se tocó la parte de pauta publicitaria a través de redes sociales de Google AdWords y de canales de YouTube y la replicancia que tiene y cómo se puede monitorear también fue una buena práctica que tuvo muchas ideas y vueltas tanto la de estadísticas como la de marketing digital luego reunidos ya en mesa federal donde los municipios se presentaron los 35 municipios todos tuvieron su voz y contaron el panorama que cada uno tiene allí podemos separar los destinos emergentes bueno que demandan sin dudas mayor conectividad que proponen también el armado de nuevos productos y que tienen muchísima esperanza en una actividad que logran visualizar como incipiente que está dando sus primeros frutos en cuanto a los destinos maduros bueno se habló de la amenaza de la devaluación de Brasil de la coyuntura del país de la necesidad de poner en preferencia de los turistas el turismo interno y también se habló del futuro de la nueva cartera de turismo bregando porque el turismo como movimiento interno por el caudal y el peso que tiene el producto bruto interno tenga la jerarquía necesaria que auguramos que así sea en este nuevo gobierno también se innovó en cuanto a una mesa interinstitucional paralela a la mesa federal donde bueno colegios instituciones educativas asesaciones empresariales cámaras así como emprendedores bueno del valle de Yocabil pudieron unificar criterios y conocer las propuestas que tenían fue una nueva propuesta que la verdad que anduvo muy bien y que seguramente llegó para quedarse una iniciativa de Santa María que en paralelo con la mesa federal también arrojó conclusiones locales el segundo día de la jornada bueno tuvo también una innovación que fue charlas itinerantes así que recorrimos los lugares de Santa María con un hilo conductor basado en cuatro pilares el turismo religioso el turismo rural comunitario el enoturismo y el turismo arqueológico en torno a ello visitamos lugares interesantes como bueno las capillas ya es el museo de arte sacro visitamos también una bodega se visitó un pueblo con encanto que es un programa que propone la provincia de Catamarca en este caso fuerte quemado donde tuvieron su primera experiencia para recibir a un contingente en este caso todos los asistentes de la red federal de turismo que compartimos un asado campestre con empanadas con distintas variedades de carnes hechas al horno de barro con vinos locales y la verdad que estuvo muy bueno inmiscuirse y colaborar con la economía local por último el turismo arqueológico que es muy rico con 28 sitios arqueológicos en Santa María bueno que a través del secretario de turismo Claudio Velarde y de su equipo bueno nos hicieron conocer las riquezas arqueológicas de uno de los lugares más importantes creo que es la capital nacional de la arqueología sin duda Santa María y su valle de Yocabil en línea general es un encuentro muy positivo que fortaleció esta red federal de municipios turísticos y que hace que ya hayan participado más de 170 municipios desde su conformación hace 7 años y que augura un encuentro con muchos municipios a fines de marzo en la emblemática localidad serrana de Villa Carlos Paz escuchamos a Pablo Esguvini presidente de la red de municipios turísticos en este nuevo encuentro que se realizó en Catamarca en Santa María así que bueno una muy buena oportunidad para cerrar el año y con lo que se viene en Villa Carlos Paz como comentaba Pablo Esguvini a fines de marzo nos vamos nos vamos en este día de navidad ante último programa del año estuvo Javier en producción y coordinación Javier Pensica en producción y coordinación de aire Javier nos puso al aire aquí en Ecomedios AM1220 mi nombre es Francisco Simone hasta la próxima semana vamos a estar el primer día del año también con mucho más diario de turismo empezando el año el 2020 de la mejor manera chao chao una consulta por un viejo dolor el doctor me dijo no hay remedio para por no va a hacerte bien 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 olvídate del pasado conseguiste otra mujer no va a hacerte bien no va a hacerte bien no va a hacerte bien olvídate del pasado conseguiste otra mujer no va a hacerte bien 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 olvídate del pasado conseguiste otra mujer chau chau